Música Históricamente los nudos han sido sinónimo de lo complejo. Oh, tiempo. Tú debéis desenmarañar esto y no yo. Para mí es un nudo demasiado difícil de desatar. También han sido motivo de habilidades entre diversos grupos de personas. Marineros y exploradores se jactan de su habilidad de hacer nudos. Las matemáticas son el arte de simplificar la realidad. Buscan modelos simples que permitan comprender fenómenos complejos. Los matemáticos han encontrado que los problemas planteados por los nudos son bastante difíciles de desenmarañar. Solo con el tiempo y un ganchito han podido comenzar a desenredar las hebras de una teoría general. No, 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 no. Gracias.